Parece ayer Llegaste a casa por primera vez Te abracé un poco fuerte, no podía creer Que por fin tenía mi mejor amigo El que al crecer estaría conmigo Acompañando mis historias y momentos Todo estaría bien Tiempo pasó Y la confianza entre nosotros creció Me molestó Que hagas travesuras y cojines rotos Pero hoy te daría todos mis zapatos Te dejaría desordenar mi cuarto Te pasearía por el parque sin final Para volverte a ver Cuando abro la puerta ya no estás Quisiera volverte a ver saltar No me cansaría de lanzarte mil pelotas De jugar contigo por horas y horas De ver tu sonrisa y sentir ese amor Incondicional Parece ayer Llegaste ayer Llegaste a casa por primera vez Hoy ya no estás Pero te siento tan presente Y yo sé Que el día en que volvamos a encontrarnos Parecerá que el tiempo no ha pasado Te abrazaré y darás un lenguetazo Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Tienes derecho a un abogado Alguien que pueda defender tu amor Quiero te dé por un caso cerrado Poder apelar por tu corazón Tener lo que siempre has deseado Darle a tu vida una nueva ilusión Pero a pesar de todo, todo lo anterior Tienes derecho a mi amor